El principio del fin para las sanciones impuestas contra la potencia euroasiática. Luego de que la Unión Europea presentara su nuevo paquete de restricciones que no cuenta con sanciones significantes. Todo lo contrario, algunas de estas han sido anuladas y otras se han reducido a tal punto que parecen inexistentes. A pesar del bloqueo, la Unión Europea nunca dejó de consumir lo exportado por Rusia, aunque sea mínimamente. Solo que ahora, debido a la escasez y a la alta demanda de productos rusos, así como los niveles elevados de hambre que se han hecho presentes, los líderes de la Unión Europea se han visto forzados a dar un paso atrás y suavizar las sanciones. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Se ha emitido un comunicado por parte del Consejo Europeo, haciendo presente otra victoria para la potencia euroasiática, luego de que el paquete de sanciones impuestos se tuvo que suavizar una vez más. ¿El motivo? Una serie de productos exportados de territorio ruso que son cada vez más escasos en la región europea. De entre estos productos destacan el crudo ruso, productos agrícolas y, en especial, bastantes artículos de aviación, a lo que se suma asistencia técnica en materia de este rubro en la medida que sea necesaria, es decir, siguiendo las reglas y procedimientos técnicos industriales establecidos por la Organización de la Aviación Civil Internacional. Asimismo, tras hacer presente este triunfo ruso, se mencionó la iniciativa por introducir ligeras enmiendas en cuanto a la prohibición de realizar transacciones con entidades públicas. Es decir, Bruselas comienza a anular a pocos sus sanciones que prohibían realizar negocios con determinadas organizaciones estatales rusas. La prensa rusa se ha hecho presente por medio de mofas comunicando que la Unión Europea y las rancias políticas de la potencia del norte ya han perdido, solo que no quieren admitir la derrota públicamente, por lo que se han limitado a comenzar a retroceder y poco a poco levantarán por completo el bloqueo a la exportación rusa. Los miembros de la Unión Europea se han excusado subrayando que estas medidas se adoptarán únicamente para evitar cualquier consecuencia negativa para la seguridad alimentaria y energética a nivel global. Una afirmación que llega un poco tarde, teniendo en cuenta que el bloqueo ha hecho padecer al mundo tanto en distribución de productos alimenticios como en elementos energéticos. Reiteraron de manera insistente que ninguna de las medidas adoptadas recientemente o anteriormente están encaminadas a afectar el libre comercio de alimentos y productos agrícolas, destacando entre estos el trigo y fertilizantes, asegurando que la Unión Europea no prohíbe a otras naciones o a sus ciudadanos comprar mercancía médica o farmacéutica de origen ruso. Ministros rusos afirman que no hay que cantar victoria, pues el bloque aún mantiene activa la prohibición de comprar, importar o transferir oro ruso de forma directa o indirecta. Lo mismo aplica en cualquier tipo de joyería. Sin embargo, se mantienen tranquilos asegurando que solo es cuestión de tiempo antes que las sanciones desaparezcan en un 100%. También agregaron que la jugada de Washington y la Unión Europea saltaba a la vista de una forma vergonzosamente descarada, pues la estrategia es proponer nuevas sanciones para demostrar dominio, como lo han comunicado a través del Diario Oficial de la Unión Europea. Sin embargo, no se trata de nuevas restricciones. Son las mismas, pero bastante menos estrictas e incluso algunas se han anulado. Por el lado financiero, en un principio, el paquete de nuevas sanciones tenía como objetivo controlar las exportaciones de mercancías que contribuyen a la mejora militar y tecnológica de la potencia euroasiática, ampliando la prohibición de acceso a los bancos rusos. Sin embargo, han confirmado que suavizarán las restricciones los bancos rusos. Levantar estas sanciones también sería una forma de aliviar la crisis alimentaria, por lo que la Unión Europea afirmó que esta medida ya se estaría desarrollando y de concretarse, el bloque comunitario podría descongelar los fondos de varios bancos rusos, entre ellos el Ban Rosilla, Promsivast Bank, VTB, Subcom Bank, VEB, Nokia Combank y el Banco Oktiriti. El orgullo de Bruselas y el miedo de parecer débil y derrotado no lo permitió liberar a todos los bancos, aún ya que el principal y mayor banco ruso, Sberbank, aún está sujeto a la congelación de sus activos, pero con ciertas excepciones, ya que los fondos destinados al comercio de alimentos han sido exonerados. Y es aquí donde Bruselas entra nuevamente en contradicciones, porque a pesar de haber asegurado que el acceso a los puertos rusos sería limitado, en menos de una semana comunicó que se facilitarán las exportaciones alimentarias desde desembarcaderos en Rusia, volviendo a llamar la atención de los comerciantes de todo el mundo. La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento de Tesoro de la Potencia del Norte también se pronunció al respecto emitiendo una licencia general que daría luz verde a ciertas transacciones con Moscú y al comercio, confirmando que la administración de Joe Biden estaba al tanto y cediendo ante el avance del mercado ruso. A pesar de las limitaciones que las sanciones representan para Rusia, contra todo pronóstico planteado por la administración Joe Biden y la Unión Europea, este castigo no está haciendo mayor daño en la economía rusa. Y esto se ve reflejado en el posicionamiento del rubro en comparación con el devaluado dólar. Asimismo, durante el reciente foro internacional celebrado en San Petersburgo, el mandatario ruso comunicó que los incansables intentos por parte de Occidente por asfixiar la economía rusa han sido un rotundo fracaso y de manera irónica terminó perjudicándolos y ahora ruegan por los recursos exportados desde Moscú. Esta situación llegó a tal punto que el banco central ruso tuvo que tomar ciertas medidas para lograr una ligera devaluación y así evitar que se perjudique la balanza de pagos. Por otro lado, Rusia es el más grande exportador de petróleo a nivel mundial y principal suministrador de Europa, por lo que, de acuerdo con el gobierno ruso, resultan paradójicas las sanciones impuestas. De acuerdo con el informe del Centro para la Investigación de la Energía y el Aire Limpio, basado durante los primeros 100 días luego de que el bloqueo fue impuesto contra Rusia, está tenido ingresos por 98.000 millones de dólares por sus exportaciones de combustibles fósiles y más del 50% de esa cifra corresponden a ventas a la Unión Europea. Por más que intentaron cortar o disminuir su dependencia a las importaciones energéticas de la potencia euroasiática, recurriendo a otros proveedores o acelerando la transición energética hacia fuentes renovables, tanto la cantidad como la calidad exportada del crudo ruso es indiscutiblemente superior a todas las del planeta. Además, dichas iniciativas para dejar de depender de Rusia son procesos que toman demasiado tiempo, así como grandes inversiones de dinero que los miembros de la Unión Europea no pueden gastar. Y mientras tanto, estos países siguen consumiendo e importando de la potencia euroasiática el casi 50% de gas que produce. Retomando el potencionamiento del rublo, otro hecho que explicaría su fortaleza es el estricto control de capitales, al igual que el límite que las autoridades económicas han establecido para la salida de divisas de la nación euroasiática, combinando con la reducción de ciertas importaciones rusas debido a las sanciones, lo que minimiza la necesidad de divisas para su pago. Tanto analistas estadounidenses como europeos afirman que la fortaleza del rublo es un claro reflejo del poder de la economía rusa, a pesar de ser acechada por las sanciones y la salida de empresas e inversores extranjeros del territorio ruso, incluso con la caída en el nivel de empleos, el gobierno ruso ha sabido mantener equilibrada la economía de su nación. Sin embargo, la estrategia rusa no fue una reacción improvisada, sino que fue prevista y se trazó un plan de contingencia. Especialistas y analistas de la política y economía de ambos bandos han coincidido que el gobierno ruso estableció una línea de defensa económica y una rígida preparación para la llegada de las sanciones. En primer lugar, el gobierno euroasiático reemplazó las operaciones de las empresas occidentales, como por ejemplo la compra de 850 puntos de venta de McDonald's en todo el país, la alianza realizada con Xi Jinping, la cual representa un sostén a la presión financiera occidental, pues se reforzaron las divisas por medio de su amistad con China. Estos expertos concluyen que es así como todo ha salido de acuerdo a planes del gobierno ruso, con uno que otro desperfecto pero que no han perdido el camino que tenía trazado. Mientras tanto, Biden y los líderes de la Unión Europea se han puesto la soga al cuello y han demostrado que Rusia es un órgano fundamental para el buen funcionamiento de la economía global. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es Hasta volvernos encontrar. ¡Suscríbete al canal! Voz de la Patria Grande